¿Y ustedes ahora mismo están viviendo aquí en el Roosevelt Hotel? Sí, sí. ¿Y ustedes están recibiendo comida? Sí. ¿Reciben comida? Claro, comida. Dan desayuno, almuerzo y cena. Desayuno, almuerzo y cena. Sí. Las habitaciones son cómodas. ¿Y cuánto tiempo lleva aquí en los estados? Siete meses. ¿Siete meses? ¿Y por cuánto tiempo ha estado aquí en el... Siete meses. ¿Usted ha estado ahí por siete meses quedándose? Sí. ¿Y es gratis, cierto? Pues sí, la ayuda del gobierno, de aquí, del gobierno de Nueva York.